Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Gómez Ibacache, profesor de historia, relator deportivo, escritor e investigador, autor del libro Revolución en la Frontera 1 y 2, que cuenta cómo surge el Club de Deportes Temuco. Este vídeo es para apoyar a un escritor nuevo, un escritor emergente. Hablamos de Rodrigo Florestoro o Bartolomé de Rodrigo, como es su seudónimo, quien escribió este tremendo libro de historia de Chile. Me lo contó un pajarito. Este libro hace un recorrido por variopintos temas de la historia nacional, temas trágicos como la matanza del seguro obrero, el complot político de las patitas de chancho, los proyectos federalistas en nuestra historia. Hubiésemos sido los Estados Unidos de Sudamérica, temas a nivel diplomático que hubiesen sido graves también, como el caso Baltimore. Tiene elementos de historia, pero también tiene elementos sociales y culturales súper ricos de tratar, como es el caso de Jorge Luis Borges, el Festival Internacional de la OTI, las teleseries ochenteras. Es un tremendo libro de historia, lo importante, bien documentado y que te envuelve, que te absorbe con la narrativa de Rodrigo Florestoro de Bartolomé de Rodrigo. Así que se los recomiendo, adquiéranlo en sus redes sociales. Acuérdense, me lo contó un pajarito.